Te toca ser un psicópata, ¿no? Ahora en Tiempos Compulsivos. Sí. ¿Te ha costado encontrarle la vuelta o...? No, no, no. Los libros ya están muy bien planteados, uno agarra ese material y lo interpreta. Bueno, contame, ¿por qué crees que Tiempos Compulsivos va a ser un unitario que va a pegar? O por ahí no lo crees, no sé. No sé, no sé si va a pegar o no, viste, eso ya escapa a mi entendimiento. Lo que sí sé es que hay... es una propuesta de muchísima calidad artística. Por donde mires, hay profesionales que están trabajando muy bien. El libro es maravilloso, de verdad, es casi literario, te diría. La fotografía de Zapino es maravillosa, la dirección de Barone. Después el puntero, bueno, volver a trabajar con todos ellos es muy bueno. Y, bueno, el elenco es maravilloso, de verdad, es brillante. Todos, por donde mires, hay talento, ¿no? Además nos llevamos muy bien, cosa que ayuda mucho a la hora de ir a laburar. Y creo que es un programa de mucha calidad. Desde el primer momento dijiste, bueno, sí, quiero, me gusta, te conformó el elenco. Sí, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Ya volver a trabajar con el equipo del puntero, con los libros de Javier Dolte, que yo vengo de hacer, yo vengo de constante con él, él me dirigió en esa obra. O sea, ya esa combinación era muy potente. Y después cuando me confirmaron el elenco, bueno, qué más decirte, ¿no? Fernán Mirás, es un actor que yo admiré siempre, ¿no? Paola, Gloria, que está aquí. Pilar Gamboa, que viene del Teatro Independiente Porteño, que es una actriz increíble. Guillermo Arengo también, un maestro de actuación. Compartir con ellos escenas es un privilegio. ¿Y el cine? ¿Te gustaría hacer algo? Sí, 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 sí. Estoy con muchas ganas de volver a hacer cine. La última experiencia fue El Cruce de los Andes y Mía. Fueron dos películas muy queridas por mí. Vamos a ver, vamos a ver qué se plantea. Bueno, lo mejor para Tiempos Compulsivos. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Saludos.